Bienvenidos al canal y el tema es el siguiente caso Annabelle quédate a verlo se preguntarán por qué esta muñeca ha sido tan famosa y aquí les va la historia agárrense del asiento la historia de Annabelle se retoma a las muñecas Raggedy Ann que primero fueron un cuento para niños creado en 1915 fueron muy populares los cuentos de Raggedy Ann que empezaron la producción de muñecas de 1930 a 1970 la historia porque yo pensaba en lo personal que nomás era la muñeca que estaba poseída en los 70s y no que hay una historia atrás y sin duda esta muñeca que le pusieron a Annabelle y la historia empieza cuando le regalan a Donna una muñeca famosa de la Raggedy Ann cuando le regalan a Donna la muñeca Raggedy Ann la ponía en su cama y se iba a ella a estudiar porque pues era un cuarto compartido donde eran muchas estudiantes y en las mismas estudiantes le decían sabes que tu muñeca se mueve se escucha cosas raras y resulta que en esos días a Donna supuestamente le habían dicho que la muñeca se llamaba Annabelle Higgins de hecho los Warren se hacen famosos por este caso de Annabelle y de ahí empezaría una carrera exitosa para los Warren con nueve casos que impactaron al mundo ya en otro vídeo los contaré pero sin duda eso de Annabelle me impacta primero una historia de cuentos para niños y después haber pasado de una historia de cuentos a una muñeca y que esa muñeca se haya hecho de 1930 a 1970 y que haya pasado esto ya como Annabelle porque le decían que Annabelle la muñeca y sin duda si se ponen a ver la historia si es algo macabra de hecho pues los Warren la tienen en un museo debajo de su casa la tienen con una estampa la tienen con una vitrina especial y en la foto que aquí les voy a poner aparece la vitrina de Annabelle y aparece una cruz y después les pongo la otra foto que viene siendo cuando hicieron la película esta de Annabelle que ya van a Annabelle 1, 2 y 3 que están buenísimas véanla también fue un boom y fue una solo verla me da escalofríos espero que les haya gustado la historia y nos vemos